Ya se conocen los campeones del torneo vacacional de escuelas organizado por el Valledupar Fútbol Club en su sede deportiva. En la categoría pre-infantil, el equipo local terminó como número uno tras derrotar en la final adelantada tres goles por cero a Esperanza Wayú de la Guajira. En la categoría infantil, los mejores fueron los chicos de pies a cabeza, quienes se impusieron en la final 3-2 sobre el equipo de Spaz Sports de Montería. Y finalmente, en la división Benjamín, el Valledupar Fútbol Club también se consagró campeón después de derrotar a los cordobeses de Paz Sports. 500 niños de 29 clubes del Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Atlántico participaron en la segunda edición del torneo vacacional de escuelas de fútbol.